Ok, antes de que empiece este video, les quiero hacer como un pequeño aviso de lo que están a punto de ver, porque este es por mucho el video más disperso que voy a haber subido en mi vida. Es un video que salió de último momento, la idea de grabarlo, estaba yo en Monterrey, acababa de llegar del aeropuerto de viaje, entonces me veo terrible, una disculpa por eso. Me regresaba al día siguiente a Ciudad de México, era de tarde, estaba oscureciendo, entonces ahí se van a ir dando cuenta, pero se pone oscuro al final, entonces definitivamente no es la mejor calidad de video que he subido, creo que es la mejor calidad de video que he subido, no está a mi estándar, pero se me hace muy valioso el contenido. Entonces, nada más estén sementalizados a que no es un video bonito visualmente, sino que va a ser un video en el que pueden aprender mucho si les interesa y si les gusta este tema de cuarzos, de meditación, de chakras, de todo eso. Si no te gusta, si no le vas, si no le entiendes, si estás en contra, ni siquiera lo veas, no es el video para ti, este es el video para la gente que sí le gusta todo eso. Es un video largo, entonces agárrense unas palomitas y háganse un té para poderlo ver, y si no quieren ver todo porque se les hace muchísimo tiempo, 45 minutos, en la cajita de descripción les voy a dejar timestamps de en qué parte del video hablamos de tal cosa. Entonces, hablamos principalmente de meditación, de chakras y de cuarzos, entonces les voy a poner de qué en qué momento hablamos de cada cosa, por si nada más les interesan, por ejemplo, los cuarzos, que nada más vean esa parte. Y pues bueno, espero que aunque esté oscurito y pixeleado y así, lo disfruten porque el contenido se me hace súper valioso, y pues nada, disfruten el video. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy es un video muy emocionante, yo creo que va a ser mi video favorito que he hecho en mi vida, que es con esta personita, esta hermosura, es Vale Tuche, es una de mis mejores amigas, y la conocí el año pasado que me fui de viaje a Tailandia, y desde que nos conocimos, haz de cuenta que tuvimos un bond como inmediato, muy espiritual, muy extraño, y a partir de que conocí a Valeria, digo, fue como un poquito antes de todo mi trip de Vale y así, pero como que a partir de eso, y después conocí a Vale, fue cuando me fui metiendo más como a todo el mundo del desarrollo espiritual, de la meditación, de los cuarzos, de las energías, del reiki, shalala, shalala, shalala. Y había mucha gente que me ha pedido que haga un video como, donde les explique todo este mundo de, no sé, cómo usar los cuarzos, las energías, toda esta onda. Y la verdad es que yo estoy medio verde en el asunto, entonces dije, ¿por qué voy a hablar yo? Sí puedo hablar de la máster, que sí le sabe, entonces invité a Vale, y este es el segundo episodio de una serie que empecé hace un año, que nada más hice un capítulo, que se llamaba, se llama Maquillando y Platicando, donde según yo iba a ser muy constante entrevistar mujeres que admiro o que me empoderan de alguna manera mientras las maquillo, entonces este es el segundo episodio, espero ya continuar, pero por mientras, pues bueno, le vamos a hacer muchas preguntas a Vale, va a quedar muy hermosa, ella es muy de que se atreve a poner, se maquilla muy loco, entonces me va a divertir experimentando. Y pues bueno, espero que les guste el video y si les interesa saber sobre energías, cuarzos, imanes, reiki, espiritualidad, meditación, entonces sigan viendo el video. Ok, lo primero que quiero que le cuentes a esta gente es, cómo te, o sea, como todo tu background de cómo te fuiste iniciando tú en el tema, es que bueno, o sea, nací rara, mi mamá me dijo que, ah, ya está grabando, sí, qué bonito, bueno, mi mamá me dijo que desde chiquita de que agarraba piedritas, ni siquiera cuarzos, y me los ponía tipo en el cuerpo de como chacras, y que, sin saber que eran chacras. Ajá, sí, no, ni idea, y de que sueños, de que mamá soñé, no sé qué, no sé qué, y de que pasaba, o de que me despedía, que venía una tía, que no sé qué, y al día siguiente se moría, como que cositas así de que, wow, sueños, que yo no me acuerdo, que yo llegaba y le decía a mi mamá, y ella de que, ah, ok, y luego pasaba. Y luego, este, ya más grande, en secu, no, en primaria, me acuerdo que tenía una maestra embarazada, y ya tenía la panza tipo, de que, yo creo que ocho meses, y le vi una lucecita en la panza, tipo cuando se movía. Yo estaba acostumbrada a los maestros, siempre contra el pizarrón les veía como cierta luz a su alrededor, ¿sabes? Y, y a esta maestra le vi en la panzita, y eso me llamó, y por eso le dije a mi mamá. Y desde ahí me dijo, de que, ah, creo que, o sea, como que me hizo más preguntas de que, que más veía, y le expliqué que a todos los maestros en realidad le veo, le veo esa luz, y me dijo que estaba viendo auras, porque mi mamá ya estaba metida en todo lo de meditación y así. ¿Y tu mamá se metió desde cuándo? Desde que tenía como dieciocho, me empezó a interesar, entonces realmente esto es heredado, este, y tengo historias de abuelitas de que, súper intuitivas, y de que, que veían cosas, tipo, de que, una era súper viejita que vio de que, a un niño, y de que le ponía una bota en el jardín, y luego, de dug up, tipo, se excavaron, y había de que, demasiado oro, demasiado, demasiado, demasiado oro, que hace años, tipo, cosas así que hice de que, ah, de chiquita. Ajá, o sea, ese tipo tu, tu se te pasaba, como que, ron, sin desamor. Ajá, y sí, tías igual de que queden cosas, y que sueñan, y así, como que, se heredó. Ajá, y después, o sea, eso fue tipo chiquita, pero, ¿desde ahí empezaste a meditar, o...? No, en realidad no, ahí me di cuenta que, oh, veo estas cosas, tipo, veo auras, y luego, de eso que, mini, y le conté a mis amigas, de que, a mis mejores amigas, y que, ay, ¿qué color me ves a mí? Y aquí, no, pues rosa, no, pues verde, no, pues no sé qué, así, como que, chiquita, descubriéndolo, ¿no? O sea, pero siempre viste colores. Eh, ya que en poco, sí. Porque hay como gente que nada más ve las luces. Ajá. O sea, empezaste a ver colores, como que lo fuiste, lo aprendiste a desarrollar. Sí. Sí, pero siento que más chiquita, como por la misma inocencia, los veía más rápido. Y luego empezó mi adolescencia, tipo, todo prepa y así, cero. Cero, cero, cero metida en meditación, cero espiritual, en realidad, siempre fui rara la mesa, ¿no? Siempre como que mis perspectivas, y de que mis comentarios, y cosas así, era de que, que rollo, o sea, un poco distinto. Pero, pues también por mi trío. Y así, mi despertar, en realidad, fue, me metí a clases de meditación porque era la maestra de mi mamá. Entonces, de ahí fue de que, ay, pues yo también quiero. Y mi primera meditación, me di cuenta que tenía este como don de, en realidad, presenciar cosas en la meditación. Porque hay tipos de meditaciones que solo silencias la mente, y hay otras que como que tu inconsciente te da ciertos mensajes. Y esta meditación era guiada por una maestra que, comprendiendo eso, te, te guiaba como a hacerle ciertas preguntas a tu inconsciente, y tú mismo te contestas. Pero suena muy mágico. O sea, esto yo lo puse más en términos psicológicos, que prefiero hacer eso para que te lo estás haciendo. Ah, porque Valeria es psicóloga. O sea, bueno, estoy en psicología. Y, o sea, desde la primera meditación, tipo, ya fue de que, wow, en realidad, sí, este, vi, y vi muchas cosas, o sea, eran como colores. A segunda, un sueño. Es como soñar, literal. Me desperté de un sueño de que, ah, y se te olvida igual que un sueño. ¿Y lo viste como sueño? O sea, como si fuera película. Pero yo estaba sentada perfectamente, tipo, puedo sentir, puedo escuchar si pasa una abejita, o tipo, todo esto, y tipo, mi cuerpo sí está, mis sentidos, pues, están despiertos. Pero mi conciencia se, como que, se va como un nivel más abajo al inconsciente. Entonces, estás como flotando, ¿no? Esta imagen que siempre ponen del iceberg, de que tú, todo tu inconsciente y acá tu consciente. Bueno, siempre estamos acá, en la meditación estás como por acá, ¿ya? Entonces, no estás a mero abajo, bueno, sí se puede, pero en esa, de esa vez, ¿no? Iba empezando, ya que se acabó la meditación, que pues, fue guiada de que, bueno, ya pueden despertar así. Le empecé a escribir todo a mi maestra y pensé que era normal, en realidad, de que, no, pues, vi esto y esto y esto. Y me di cuenta que no, porque el resto de la clase de que, yo no vi nada, y de que yo no escuché nada, yo no li nada, de que, porque hay diferentes tipos de sentidos, ¿no? No sé llamarlo, tipo dones, digamos. De que hay gente que, de repente, está en un lugar y empieza a oler algo de que hay flores y que no hay ni una flor, pero sabes que es como algo más allá, ¿sabes? Este, en meditación he llegado a escuchar campanas y no hay ninguna campana. Y, pues, sí, lo fui desarrollando ya con los años. Pero esto fue como hace cinco años que empecé. O sea, yo empecé con las clases de meditación y fue de que, guau, tengo estos dones, pero no, no lo puse en práctica, digamos, de que diario. O sea, la vida espiritual no nomás es, ay, medito y ya me voy a la UDEM o a mi miércolitos a criticar y platicar y así, ¿no? Entonces, mi vida bien, bien espiritual empezó tantito después que como que ya empecé a poner en práctica de que, oye, si tengo estas, como, esta sensibilidad a la energía y a todo eso, pues lo puedo practicar. Y, pues, me empecé a dar cuenta que a lo que tú pienses, lo que tú platicas, le estás enviando energía. Entonces, o sea, está en mi miércolitos y que si empezaban a criticar o así, me quedé callada. Y no por, no por de que, ay, no, y es que yo soy bien tanta y para que, de que, no, no, por envidiosa de mi energía, de que, oye, yo no voy a estar mandando mi energía a lugares que no pertenece porque es mía. De que yo la voy a usar para cosas que me importan. O sea, como que fuiste desarrollando esa conciencia de tu energía y cuidar tu energía. Pero me tardé, ¿sabes? O sea, no fue luego, luego, después de que me enteré que podía, pues, hacer estas cosas en la meditación, ¿ya? Ok. ¿Y para ti qué es meditar? Para mí meditar es algo que puedo hacer con los ojos abiertos. Puedo meditar observando un objeto. Hace cuenta que te lo quedas viendo y al principio como que no tiene caso, dices de que, ¿qué estoy haciendo? Y llega un momento que se cae a tu mente y nomás estás observando el objeto por lo que es y no por la definición que te hayan dicho de lo que es. Ajá. Guay, yo siento que, tipo, yo como que se escucha muy de que, ay, pero siento que ya vivo una vida meditativa. Ajá. Sí. Mucho más que antes. Sí, y hay escaloncitos a llegar ahí. Ajá, por ejemplo, yo, mi camino todos los días al trabajo es de que camino 15 minutos y luego me voy en otro. Pero esos 15 minutos, literal, ya se me hicieron religiosos. O sea, el tipo, y voy, y por mi casa, por mi depa en el DF, hay muchos tipos de árboles, hay muchos así. Entonces voy y voy a dar cuenta de que los pasos, el clima, los árboles, las hojas, y aparte voy escuchando a lo mejor un podcast o música. Y me, o sea, se convierte en una experiencia que literal voy caminando con una sonrisota de que, güey, no estoy, tipo, no me tomé mis, a lo mejor, 20 minutos que debí de en la mañana si no me dio tiempo, pero ahorita estoy, tipo, presente aquí. Ajá. Yo siento que también es como importante que la gente sepa eso, que no necesariamente, este, dedícale tanto tiempo al día para estar con los ojos cerrados. Haciendo on. Ajá, ajá. Y en términos más de, tipo, tu vida, o sea, del impacto que ha tenido en tu vida, ¿qué significa para ti meditativa? ¿Cómo? O sea, ¿cómo te ha cambiado, cómo, fuera de la sensibilidad, o sea, para una persona que a lo mejor no tiene como la sensibilidad de, no sé, de ver cosas o así, pero que pueda meditar, o sea, ¿cómo te ha servido para ti, para sentirte mejor, para tus relaciones, para, ¿cómo has cambiado a partir de eso? Pero conocerte mucho más a fondo, y no conocerte por quien eres como persona, como Valeria Teuchensi, sino como ser humano, como, eh, lo que hago aquí, o sea, literal es sentir tu existir, de que estoy aquí, y me ha ayudado mucho en, en ser mucho más intuitiva. Es decir, cosas que no me laten, no me laten, y lo sé con certeza, no es como que, ay, no, serán tipo juegos mentales míos propios, no, es tipo, yo sé, o cuando una persona no te late, o cuando, ¿sabes? Y no te pueden mentir, literal, no te pueden mentir, de que, mmm, no te crees las mentiras, porque es como, mmm, digo, claro que lo mezclo con psicología, ¿verdad? Pero, pero, como que hay algo dentro de ti que te dice de que, ajá, me laten las cosas diferente, eh, la empatía, uff, me ha ayudado muchísimo en tener más empatía. Porque estás tan centrado en ti, que cualquier cambio en la vibración fuera de ti, lo notas. Es como que te conoces tanto a ti, a, ay, ¿cómo lo explico? Como que, sabes cómo vibras, ¿ya? Al meditar. Y, en realidad, en meditar, no estás pensando, no estás procesando quién eres, y cómo, cómo, cómo vibras, y no sé qué, no, es como un saber que se da. Que es difícil poner palabras, y si alguien, si ustedes meditan así, tal vez me entiendan. O sea, siento que, como que la definición de meditar, que todo el mundo conoce, no, y es poner tu mente en blanco, y es de que, wey, eso nunca se va a poder, ¿sabes cómo? O sea, no es, no tengas pensamientos, porque eso es imposible. Es más, o sea, para mí, como que se ha convertido en observar. O sea, yo, yo medito, por ejemplo, yo medito con mantra, o sea, yo tengo un mantra, que ni siquiera, o sea, hay veces que sí hago mantras de que, hindú, o mantras de kundalini, o así, pero mi mantra personal es silencio en mi mente, paso en mi corazón. Y ese es tipo mi mantra, yo estoy meditando silencio en mi mente, paso en mi corazón, así. Y ya, como que eso lo uso para, tipo, meterme a, a, a ese nivel, o sea, a ese nivel más inconsciente, pero después a su cuenta que nada más cierro los ojos, y como si estuviera, o sea, como si, intento como si estuviera viendo una película, de que nada más, tipo, ve, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué puedes ver? ¿Qué color? ¿Qué luz? Tipo, volteo para arriba, volteo para abajo, o con los ojos cerrados, así como, y también es como, ok, ve, de que cómo me siento físicamente, de que, ok, me duele tantito la panza, ah, pues es que el comien en mal, ah, pues es que, tipo, o sea. Te escuchas en tu cuerpo. Ajá, como que ese es el estar presente y el intentar ver para adentro, y siento que eso es algo que, te ayuda demasiado, güey, o sea, tipo, en serenidad, o sea, yo siento que ya las cosas no me afectan igual, como que todo es tipo, ah, o sea, te haces más, como, pasiva, más, sí. Yo diría que los primeros pasos para meditar y para ser como, esta persona un poco más espiritual, fuera del tabú, hippie y así, es, literal, escuchar a tu cuerpo, escucha tu cuerpo, de que, ¿qué te dice tu cuerpo? Porque es lo, o sea, en tú, y a veces, hacemos la separación de que, no, hombre, o sea, me duele la panza, pero, no, o sea, por algo tienes gastritis mental, 100% lo causó algo, algún sentimiento que estás reprimiendo, se está guardando, somatizando en tu cuerpo, y eso no tiene nada de espirituales, psicológico y concretamente, eh, verificado. Ajá. Y... porque toda esa energía, entonces, tú piensas algo, tú sientes algo, esa energía está manifestada en ti, en ese momento. Entonces, no sé si te ha pasado que ves algo que no querías ver y se te baja la sangre en los pies, o de que te dicen algo peor y te duele la panza, o sea, ahí está la energía. Y esa, muchas veces, cuando no se expresa bien, o no, no la sacas apropiadamente, ¿qué es eso? De que no le cuentas a nadie, o lo, lo entierras, de que no, 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 me vale lo que piense él, me vale. Y no te vale. Entonces, eso se va guardando en el cuerpo. Muchas veces, cuando meditas, eso se sale. ¿Qué pasa? A mí me pasó, esta ya anécdota personal, a mí me pasó que yo estudio psicología clínica, entonces, una de mis clases fue con mi directora de carrera, que es un crack, o sea, mis respetos, y estaba platicando y así, y yo no voy a terapia psicoanalítica. Yo medito mucho, la verdad. Y ya, y no más. Me pasa bastante, pero en ese entonces me estaba pasando mucho, que me estaba acordando de sueños, pero les juro, de hace tres años, o sea, sueños súper viejos, y sueños que hice así que, ¿por qué de la nada de estar viendo algo, de la nada, pum, una montaña que en el mar, que no, o sea, sueños locos, aparte, que no tienen nada que ver. Bueno, de que me acordé de un sueño hace cuatro años, de que, a las madres, yo sabía que toda esa información seguía en mi cerebro. Bueno, eso es que algo movió a tu inconsciente. ¿Por qué? Porque los sueños son manifestaciones del inconsciente. Tu mente consciente se acuerda, ¿por qué? Porque se suelta algo. Entonces, ahorita que les estaba platicando de la energía, al acordarte, haz de cuenta a ti, Jimena, de que te acordaste, fue porque, de alguna manera, esa energía que algún día se guardó en ti, cuando sentiste algo y no lo sacaste apropiadamente, o simplemente ahí se guardó, salió, ¿ya? Y por eso te acordaste. ¿Cómo salió? Por meditar o por ir a terapia. Es muy normal que pase eso cuando estás yendo a terapia. ¿Por qué? Porque estás moviendo todo lo inconsciente. Y el maestro, ah, bueno, estamos platicando de sueños y así, y yo pregunté, ¿qué maestro me ha estado pasando esto? De que me acuerdo un chorro de mis sueños, pero como siete sueños al día, o sea, cosas de que, ¿qué es esto? Tipo, ¿qué es esto? Y aparte, todos los sueños eran, me acordaba de que yo me acuerdo que soñé esto en una etapa de mi vida, cuando tenía novio. Y que, ¿qué rollo que me estoy, de que ya corté y todo, pero estaba en un proceso de dejar ir a mi ex? Entonces, le digo al maestro y me dice que, ah, sí, es que meditar es como ir a terapia, ¿no? Y seguía hablando yo, ¿qué? O sea, te quiero grabar, ¿sácas de qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esto no está publicado? De que hagan lo más, tipo, para que la gente se pueda ayudar a sí misma. Ajá, de que no, vos tienes que ir a pagar a un profesional. Ajá, y deja tú esto, o sea, quitarle el tabú a la meditación, porque mucha gente directamente de que, ay, this guy, de que hippie, wanna be, wanna vibra, y cuarzos, y lo dijo y fue tipo, ¿qué? Y me dijo, ¿meditas? Y yo, ¿cada cuándo meditas? Y yo dije, ¿cuándo puedo, en realidad? Entonces, tipo, diario, digamos, este, en ese entonces. Ahorita estoy bien ocupada, entonces, medito menos, tristemente. ¿Medito dos días todavía? No, medito como dos veces a la semana, o tres. Es que aparte de cuando meditas, tú meditas mucho tiempo. Es el problema. O sea, sí podría meditar poquito, pero me cuesta tanto dejar, o sea, cuando regreso, a de que, ok, ya despierta, tipo, me quiero quedar meditando, o es, es, es como cuando te despiertas y no te quieres parar, de que, mmm, no, ya. Pero bueno, eso soy yo de chiflada, ¿verdad? Pero no es normal que pase eso. O sea, generalmente porque también hay cosas que dicen que, wey, ¿cómo empiezas a meditar? Y como que siento que la gente cree que se tiene que quedar dos horas meditando. No, hombre, no. Empieza, o sea, mi recomendación sería, este, empezar a meditar, literal, cinco minutos. Te vas a tardar unos tres en realmente silenciar tu mente, y otro ratito que sí se queda callada y te regresas solita. O sea, como, les digo, como tres minutitos en realmente adentrarte, en realmente de que, ok, estoy viendo mis pensamientos, mi respiración, estoy tipo aquí. De repente vienen pensamientos y no pasa nada, obsérvalos y dejan pasar, tipo así, poquito a poquito. Y luego, puede que ni puedas, pero te diste ese tiempito de relajación, de respiración, con eso es un paso adelante. Cuando relajas la mente con respiración profunda, es la clave, es el motor, la respiración. O sea, no puedes meditar si estás respirando con ansiedad, o tipo, no, no, no pasa nada. Tienes que estar respirando profundo. Aparte siento que también es una de las técnicas más fáciles para... Cañón, cañón. O sea, el tipo, observar tu respiración. Sí, de repente, creo que pude. ¿Por qué? Porque de repente el reloj, o sea, ves dos minutos de que ni de chiste pasó ese tiempo. Ahí es cuando te das cuenta de que sí me fui, porque cuando meditas no hay tiempo. O sea, yo he sentido que son cinco minutos, checo el reloj y son cuarenta y cinco. O de que la hora, y es tipo, nada, fueron quince. Ni de chiste, fue la hora. Y ahorita que decías de que cuando te, o sea, conectando otra vez, de que te callas cosas y así, y eso se manifiesta en el cuerpo porque le estás mandando energía, ahí es donde entran los chakras. Sí. Que se te cierran o así. Explica qué son los chakras y por qué se te cierran, cómo se abren. Cómo se abren, cómo funcionan. Bueno, los chakras, todos, todos los seres vivos, hasta la tierra, tienen campo electromagnético. ¿Ok? No, 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 no. Rory. Qué peño. Cállate. Cierranme, ya. El campo del estero electromagnético. Me voy a ir a step one. Todo, toda la materia son átomos, ¿ya? Todo lo que existe está hecho de átomos, ¿ya? Todo vibra todo el tiempo. Ya, con eso. Ahora, las moléculas y luego cómo se van conformando estos átomos, ya tienen sus procesos. Luego las células, luego ya la materia como nosotros lo vemos, ¿no? Y ya lo puedes tocar y todo. Lo que pasa es que todo está vibrando todo el tiempo. Entonces, esa vibración es retumba, digamos. Entonces, ese retumbar, tú lo tienes. ¿Por qué? Porque tu corazoncito está latiendo y tus pulmones y tu cerebro y tu todo. Entonces, tú tienes estas ondas a tu alrededor que tu cuerpo está creando. Y tu mente también, con los pensamientos que tienes. ¿Ok? Entonces, toda esta energía que tu cuerpo tiene, tiene su composición. Y hace mucho, en la India, se descubrió, hace muchísimo, o sea, esto es milenial. Pero se descubrió en bastantes culturas. No solo en la India, pero de las culturas más viejas en la India. Entonces, ahí es donde se señalan los chakras, que probablemente lo han escuchado. Son siete. El primero está en la raíz, es el que te conecta con la tierra. El segundo es el sexual, entonces es como el vientre, bajo vientre. El tercero es el plexo solar, que está tipo en la pancita, arriba del ombligo, cuatro deditos. El del corazón, el del cuello, el del tercer ojo y el de la cabeza. Hay teorías que dicen que hay más para arriba en dimensiones que no podemos ver. Que en eso yo también creo, pero no es necesario saberlo. O sea, son los siete, los físicos. Esta energía, ¿verdad? Que les estaba explicando que tú emites cierta vibración. Entonces, esto tiene como su coordinación. En sí, la energía no nomás está de que... Sí, pero se empieza a mover. Y son siete vórtices. Entonces, cada chakra es un vórtice. ¿Qué es un vórtice? Es como un circulito que gira y gira y gira y gira y gira. ¿Ok? Entonces, con las emociones, estos chakras, ustedes muy probablemente ya lo han sentido cuando tienes el nudo en la garganta. O sea, eso literal es físico. Lo sientes. O se te hace el nudo en la panza cuando te dicen algo. O se te bajan... Todas las emociones, cómo se van sintiendo. Y los chakras, por las emociones, pensamientos o traumas muy fuertes, se pueden cerrar y o guardar emociones. Ahí. ¿Ok? Entonces, en lo profundo de un chakra, puede haber un bloqueo, si lo puede haber. Entonces, se convierten en enfermedades crónicas o en cosas mentales. O sea, ya trastornos mentales, pues traumas psicológicos muy arraigados. O pueden hasta heredarse. ¿Por qué? Porque esto en el ADN se queda guardada toda esa información. Todo tú está en tu ADN. ¿Ya? En lo más chiquitito de tus átomos, adentro de la mitocondria, de que he hecho así, el helix, ahí está todo. Ya me fui bien. Entonces, eso se puede manifestar, tipo, ¿ciera? A ver, voy a hablar yo mientras te hago este ojo. Pero, haz de cuenta, no sé. Por ejemplo, si tú eres una persona que no dice las cosas, que nunca sabes cómo expresar enojo, o si tienes algún resentimiento o algo así, y no lo verbalizas, eso se queda guardado y hace que se cierre tu chakra en la garganta. Entonces, por consecuencia, ese tipo de personas que tienen como cosas guardadas, que no saben hablar, generalmente se enferman mucho la garganta. O tiene mucha tos, o le duele, o tipo le cala, ¿verdad? O siente el nudo, o bla, 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 bla. Y así es con todo el cuerpo, con todos los chakras. Ahí, cada órgano está ligado a un chakra, entonces, eso es cuanto a no sé. Digo, no, no sé exactamente qué chakra está ligado a qué hora, pero la garganta sí sé qué es, tipo, con la garganta. Pero, o sea, sí es como, básicamente se te cierran las repercusiones que tienen en el cuerpo físico, porque al final del día, o sea, aunque no lo veamos, pues el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, el cuerpo energético son, digo, están en diferentes planos, pero es lo mismo. Y cómo se pueden abrir. O sea, si es que se te cerra un chakra, un chakra, ¿cómo lo pueden abrir? Eh, hay métodos, hay con alimentación, o sea, literalmente por color. O sea, el primer chakra, es como el arco iris. Es que está cañón, ¿verdad? Que son siete chakras, son siete colores del arco iris, son siete notas musicales. El siete es un número como muy poderoso en lo que es nuestro universo de aquí, este tiempo y espacio. Este, hay más colores, los cuales nuestros ojos, nuestros ojos no pueden ver. También hay más chakras, que supone que nuestros ojos no pueden ver. Pero, en sí, el primer chakra es el rojo y el último es el violeta. Entonces, es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, tipo morado, índigo, y luego violeta, que es un como más, más elevado. Este, el chakra de la cabeza. ¿Qué pasa con esos chakras? Este, literal, hay comidas, tipo la naranja, ayuda a tu chakra naranja, que es el segundo. Oigan, pues, una disculpilla, ya se nos acabó el sol, pero, la neta, está muy buena la plática, es porque ya era muy tarde, pero, le aprendimos a la luz, y pues, le vamos a seguir. ¿De qué estamos, de qué estamos hablando? De comida. Ah, de que, ¿cómo se te abren los chakras? ¿Con reiki? Ah, sí. Este, con reiki, con ciertas comidas, yoga, ejercicio. O sea, en sí, no tiene que ser yoga a puertas, pero hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque, pues, tu signo es vital, es literal, o sea, estás moviendo tu cuerpo, y es lo mismo, es energía, no necesitas estar súper espiritual, como para entenderlo y sentirlo, solo es como estar presente, también te va a ayudar mucho, y como, lo que te decía, de que, primero siente tu cuerpo, o sea, veis sintiendo, y va, tu cuerpo te va diciendo, más o menos, de que, ok, aquí anda algo mal, de que, digamos, algo súper físico, colitis, no, o sea, tu segundo chakra está, de que, súper cerrado, o súper atascado, de, ya sea, estrés, o de alguna energía que ahí se haya guardado, pero, sí, la terapia de reiki ayuda muchísimo, terapia psicológica también, ¿por qué? Porque ordenas tus pensamientos, ordenas tu cuerpo, mente-cuerpo, la balanza. Bueno, siento que mucha gente quiere saber de qué, sobre el rollo de los cuarzos, de cómo los uso, cómo les saco provecho, cuáles, qué cuarzos son para mí, porque hay muchísimos diferentes, cómo los escojo, o sea, como todo eso. Ok, bueno, regresando a lo que expliqué, de que todo es átomos, todo es energía, ya, bueno, los cuarzos, supuestamente, son lo que más baja conciencia tienen, es decir, tienen conciencia, ya, tienen una vibración propia, una, una sintonía, realmente están creados por la tierra, 100%, eh, son, digo, ya yendo más a la, lo que es la gemología o eso, eh, pues son compuestos químicos, no sé, pero, son muy bellos, para empezar, ¿no? Pues son hermosos. Sí, literal, y muchos tienen diferentes usos, entonces, digamos, el que trae aquí Jimena es el cristal, tipo, cuarzo cristal blanco, digamos, porque hay cristal tantito más rosita o así, ya, sería cuarzo rosa. Bueno, ese, lo que hace es, literal, absorbe la energía. Yo como me lo imagino esto, imagínate una esponjita, o sea, una esponja, y está como, no, está vibrando todo el tiempo, ¿no? Entonces, percibe la vibración que hay alrededor ese cuarzo. Entonces, lo que hace es que, de alguna manera, se plasma en el cuarzo esa energía, y muchas veces, si ustedes ven los cuarzos tan craqueados, que tienen como, como nubecitas adentro o así, muchas veces es la energía que ahí se, se atrapó, o también en el, en, cuando se crearon, que toman millones de años, o sea, son viejísimos los cuarzos todos, pero, eh, cuando ya tienes uno y lo compras, y, ah, está súper bonito, súper cristalino, y de repente, años después de que está lleno de cracks, y de cositas, es porque absorbe energía. Ahora, hay diferentes tipos de cuarzos, hay unos que absorben la energía, y ya, hay unos que la absorben, y la sueltan. Esa es más tipo la turmalina, que es otro tipo de cuarzo, que no tengo que, pero, ah, bueno. Pausa, 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 pausa. Que también la geometría sagrada y todo, es que todo está súper mezclado, o sea, todo es, o sea, todo existe, entonces, ustedes imagínense que aquí, todo, o sea, imagínense que aquí hay una graph, es decir, una, eh, una libreta de matemáticas, cuadritos, ¿ok? Todo, lo que hace un cuarzo es que resuena en eso, entonces, esta graph, que imagínensela, visualícenla, es como cuadritos, ¿no? Esto va a mover un poquito eso, y tú también. Bueno, eso es tipo, ¿por qué? Porque tu energía, porque aquí estás, porque existes en este tipo, sims, ¿ya? Y los cuarzos lo que hacen es que sí afectan a este ambiente, y pueden absorber esas energías que hay en el espacio, ¿ya? Eso es de la turmalina. La turmalina no se limpia. ¿Por qué? Porque solita se está limpiando constantemente. La turmalina, el citrino, y un otro tipo de piedras, cada, cada que compren piedras, tipo, chequen, porque la verdad no, o sea, me sé la mayoría, pero no todas. Se limpian solas, por lo que les digo que filtra la energía en la tierra. Entonces, esto es lo que está haciendo constantemente, es, zip, zip, entonces, te protege un chorro, porque no lo absorbe como un cuarzo, un cuarzo diferente, tipo, el rosa también absorbe. Estos sí se limpian. ¿Cómo lo limpio yo? Yo, 10 minutos en el refri. No, en el congelador, congelador. 10 minutos. Y con eso, haz de cuenta que la energía se, se resets, ¿ya? Se congela y se descongela. Otros los puedes enterrar, o puedes ponerlos a la luna llena. Agua. Antes de lo de la luna llena, mucha gente dice que, saca tus cuarzos. Sí, güey, pero límpialos. Los tienes que limpiar. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, digamos. Jimena acaba de cortar, digamos, y está súper heartbroken, y trae su cuarrecito todo el tiempo, no sé qué. Este cuarzo va a tener la energía triste de Jimena. Va a tener la energía plasmada de todo lo que ha pasado de Jimena. Si lo pones a la luna, se potencia. Es decir, se pum. Entonces cuando ella lo traiga, la energía de tristeza se va a potenciar. No la del cuarzo de sanación, ¿ya? Entonces se limpia primero, 10 minutos en el congelador. Sáquenlo de la luz de la luna, lo pueden poner, si es elenita no, porque se deshace en el agua. Chequen bien sus cuarzos. Pero lo pones en un bowl con agua y sal. Y ya, y lo dejas en la luna toda la noche, y si puedes, todo el día. Porque esa energía, aunque no está la luna ahí en el cielo, está presente en la tierra en otro lado, pero como que ya se absorbe la luz del sol. Yo también hay veces que los limpio con el chorro de agua. Como que visualizar. Sí, también ayuda bastante. ¿De qué? Pero es más meditativo, ¿no? Ajá, o sea, sí, como que visualizar. Si quieres algo rápido, los otros, pero esto también ayuda bastante. Visualizar qué tipo se les está saliendo como lo malo y así. La amatista, la amatista es buena para todo. O sea, hace poquito vi un post en Instagram que es tipo, amatista for life, tipo, para lo que se te ocurra. De que para la paz mental, para la digestión, casi casi, para la meditación, para dormir. Ayuda mucho al, ¿cómo se dice? Insomnio. Ayuda muchísimo la amatista. Es buena dormir tipo con ella o así. Este, ¿cuál es la diferencia, digamos, de estos dos? Uno, ¿cómo se crearon? Esta es amatista con citrino. Entonces, está como mezclado elementos, pero digamos que es una amatista normal. Es tipo, esta es la amatista normal, que es más clarita. Esta está un poco más oscura. Pues que es hermosa, ¿verdad? Esta, esta es la que... No enfoca, pero es muy bonita. Yo meto, yo meto inserts de amatistas, mira. Pero esta es la que tú me diste. Ay, ¿en serio? Sí, es mi, es tipo, este es mi primer cuarzo que tuve en la vida. Y ahorita tengo chingos hoy. No, créeme que, tipo, toda la vida se te va a incrementar tu colección de cuarzos. Lo, tipo, son mis little helpers, literal. Tipo, para mí son mis ayudantitos, mis pedacitos del cielo. ¿Por qué? Porque literalmente yo soy sensible de energía y yo los pongo en mi mano y luego, luego los siento. O sea, es como hasta me empiezan a sudar tantito la mano por la energía y me dan como que esa tranquilidad. ¿Cómo usarlos para meditación? Póntelo en la mano o póntelo enfrente de ti o como tú quieras. Puedes verlos, literal nomás velo, 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 velo y al verlo tu conciencia está como absorbiendo su energía ya y en tu mano también. Lo de la respiración, de lo del pecho y no sé qué. Bueno, imagínalo, del cuarzo y pasa por tu mano y a tu corazón y a donde quieras mandar su energía. Entonces, digamos, la amatista es muy buena para este chakra. Lo mandas y lo mandas y de repente, oye, me vale tantito la cabeza, es porque te movió el chakra, ¿ok? Este, que casi siempre las migrañas y eso son el chakra, tipo, digo, también puede ser hormonal y así, pero suele pasar. Este es un cuarzo rosa, este es para el corazón. Este cuarzo, yo digo que me escogió. Pero, ¿por qué? Porque si lo ven, está casual, o sea, está bonito, rosita, lindo, pero no es como que así un cuarzo que... hay cuarzos que sí escojo por su estética, pero hay cuarzos que lo veo y puede estar un bonche de cuarzos alrededor, súper bonitos, más grandes, más chiquitos, whatever. Y el primero que agarro, y haz de cuenta que ya lo agarro y no lo quiero soltar, es tipo, no, es que ya es mío, es que ya es mío. Ahí, la gente dice que los cuarzos te escogen, tipo los gatos. Que por cómo estás resonando, cómo estás vibrando, tu cuerpo energético, tú vas a buscar algo que complemente a tu energía o que la eleve más. Es como, el otro día fuimos a una tienda de cuarzos y yo llegué y tipo agarré una que estaba X, físicamente también era un cuarzo rosa, y estuve con él, lo traje en la mano, de que es que no lo quiero soltar y lo traje en la mano, ok, como 20 minutos y le andaba a mi cuenta que lo seguía teniendo en la mano y fue de acá, pues, ok, es mío. Entonces, ese tipo de cosas, y a mí me ha pasado que, como que ya me pasa que, como si se te olvida tu cartera en tu casa y traes el pendiente que vas saliendo de tu casa y que, ah, se me olvidó algo. Yo, tipo, voy a salir de mi casa y es de que, ah, cuarzos, y tipo llego y los tengo todos así y es de que, hmm, este, 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 y tipo me los echo a la bolsa y siempre es diferente. Y como que ya siento que es intuitivo. Sí, literal, tú, tú, o sea, ya ni lo piensas, no lo tienes que procesar de que, hmm, es que ahorita va a tener examen y necesito esta energía, no, es como, solita, te lo juro que tu mano de repente que, ya, este, que yo también soy igual. Yo los tengo al lado de mi cama, este, y ahí, me ha tocado a veces que está bien loco. Me ha tocado a veces que siento algo, como que en mi cuarto o algo, no tengo tiempo que perder de dormir. Entonces yo agarré un cuarzo, literal, esto ya lo explico, pero la primera vez que me pasó no lo pensé, o sea, no lo procesé, nomás me desperté, agarré un huevito que tengo, no palo, lo agarré, me dormí con el cuarzo, abrazado, literal, así, me desperté con el cuarzo en la mano de qué, qué rollo. Le pregunté a mi maestra de meditación y me dijo que te protegiste, tipo, sentiste algo y tu inconsciente literal estaba ahí, porque estás dormida, estás en tu inconsciente y con él, y agarré mi cuarzo, ¿sabes? Ajá, yo lo que siempre hago, les digo, o sea, como que siempre escojo así de que cuarcitos que me quiero llevar, pero generalmente siempre traigo una turmalina conmigo. También porque, o sea, vivo sola, vivo en Ciudad de México, Ciudad de México, pues está medio así, te digo, o sea, la situación a veces, y yo digo de que es que me voy a llevar una turmalina porque yo pienso que me va a proteger, y al fin, yo estoy poniendo mi pensamiento en esta turmalina me va a proteger, le estoy poniendo mi energía así, entonces de cierta manera, yo solita soy la que me estoy protegiendo, y yo solita soy la que me hice como un escudito de que nada malo me va a pasar, porque yo le puse a la turmalina esta intención, pero realmente, sí es, o sea, sí es que la piedra, la piedra sí sirve, pero más que la piedra, yo estoy, o sea, yo creo que la piedra sirve, entonces, al yo ponerle eso ahí, yo también estoy haciendo como un caparoncito, caparazón, caparazón, caparazóncito, de como, de que estoy protegida, entonces como que también siento que es eso, o sea, es el, es el limpia tus cuarzos y ponles de, please, haz esto por mí, o please, ayúdame para esto. Sí, yo también siempre salgo con mis cuarzos, tengo mis pulseritas, tipo, de jade y de ojo de tigre, que también son, bueno, son relativamente nuevas, me las compré en Tailandia, pero son tipo mis, de que no puedo salir sin ellas, y en las dos manos, tipo, y en mi piercing también tengo un cuarcito, pero mi turmalina, no hay una bolsa que no tenga una turmalina, literalmente, tipo, yo me compré un kilo de turmalina, que by the way, es de los cuarzos más caros, no sé por qué, pero, y bien pesados, o sea, aunque está chiquito, es como, pesa mucho para su tamaño, obvio no tanto, verdad, pero, y tengo turmalines en todos, y cuando puedo regalo turmalinas, es tipo, creo que necesitas una tienda y siempre doy. Sí, a mí, también, o sea, por ejemplo, el otro día, la semana pasada, igual, estaba aquí en Monterrey, y el año, el año pasado, el mes pasado, una amiga, estábamos platicando, y me dice, que, güey, es que yo siento que, tipo, absorbo demasiada mala energía, y le dije, hay que buscarte un cuarzo, y, y ya, y nunca fuimos, y me la topé, tipo, la vi, y me acuerdo que traía una turmalina chiquita que acabamos de comprar, este, y le dije, que hay, y tipo, me acordé, y se la di, y ya, y luego, ahorita que estaba de viaje con mi familia, la novia de mi hermano, me dijo que se fue a hacer una limpia hace como un mes, y que, tipo, o sea, que se sintió súper diferente, que como que estaba cargando muchas cosas, este, y ya, y me dijo, es que, güey, siento que absorbo mucho, y la fregaba, y así, y le dije, te voy a dar un cuarzo, y traía, tipo, varios, o sea, traía como, no sé, como ocho, y le dije, déjame ver cuál te voy, o sea, déjame ver cuál te doy, y de que, no, pues, tipo, tal, tal, o sea, como que estaba pensando de que, ok, sí sé que el rosa hace esto, entonces el rosa no hay a ti, y tenía un jasper amarillo, y dije que, hmm, jasper, o sea, como que mi, tipo, mi gut me dijo de que jasper, y busqué tipo jasper amarillo, de que funciones, y literal, era exactamente lo que necesitaba, pero fue, fue, el primero que yo agarré, ajá, o sea, es lo mismo, como que lo vas desarrollando un poquito, obviamente yo no tengo la misma sensibilidad que tiene esta niña, para nada, pero es algo que, que con la práctica, y como que, con el, trust your gut, literal, es más eso, ajá, como que confía en ti, y en, o sea, pues, meditar, y como que hacerte más sensible, y estar más presente, y como que buscar sentir esa energía, y buscar, tipo, todo ese tipo de cosas, que es algo que todo el mundo puede hacer, que es lo que la gente no sabe, que todo el mundo puede hacer, o sea, si tú diriges tu atención y tu energía a algo, eso, o sea, sí lo va a impactar, entonces, siento que esto es como, creo que esto es un buen momento para concluir este video, antes de que se haga de que, wey, cuatro horas, en que ya sea meditación, ya sea cuersos, ya sea lo de los chakras, ya sea reiki, o sea, es algo que todo el mundo puede hacer, y que no, no está ligado a ninguna religión, no está ligado a ningún dogma, ninguna creencia, simplemente es físicamente, y químicamente, y... Literal. O sea, todo, de que, todo tiene energía, entonces, tú veras energía... Acuérdense que el cerebro es de los órganos menos descubierto del mundo, o sea, es de las cosas más enigmáticas que existen, el potencial es infinito, y se ha visto en monjes, y en lo que tú quieras, pero por religiones, y por cuestiones culturales, no se acepta, ok, try it out, no, no nos creas, no nos creas, o sea, tú inténtalo, cómprate un cuarzo, siéntelo, medita con él, velo, visualízalo, siente que te está aportando, o si los cuarzos como que, eh, no, ok, entonces tú contigo mismo, o sea, tú ve descubriéndote a ti, ve descubriendo tu energía, tus procesos, o sea, cómo te vas sintiendo durante el día con ciertas personas, la energía de esta chava de que, no, me encanta. Ok, literal, te sientas al lado y hasta sientes que como que algo te está jalando, ahí está, te está agregando energía. Y si no te encanta, vete de esa energía también, o sea, no lo ignores, como que confía en... Pero utiliza también tu mente, que es tan poderosa, y tú protégete, o sea, tú con decir, Nel, a mí nadie me roba energía, no sabes la declaración que haces, por qué se crearon todos los rezos, por qué se crearon los mantras, por qué, por qué, porque tú, tu mente, tus palabras tienen mucha carga vibratoria, o sea, ahorita lo que estoy hablando, se está recording en la cámara, y luego en YouTube, la la la, y estás saliendo de tu compu, o de tu celular, no sé dónde estás viendo esto. ¿Qué es eso? Es vibración, ¿no? Es, es sonido, es, ¿cómo se dice? Ondas. Son ondas, esto también, no más que es en otro tipo de, y tú tienes sensibilidad para eso, no más es desarrollarlo, literalmente. Yo creo que el mensaje o el moraleja de este asunto es la meditación, los cuarzos, el reiki, todo eso son recursos que puedes utilizar para estar más presente en, como en tu vida, y estar más conectado, o sea, más tipo conectado con el universo, más conectado contigo mismo, más conectado con la tierra, más conectado con el entorno, más conectado con todo, y utilizar eso, o sea, si ya sabes que estos, si estos recursos existen, si ya sabes que la energía está en todos lados, nada más es como reconocer que existe, y ver de qué manera la puedes aprovechar para tu beneficio, o sea, para tu vida, para el estar conectado con esta información, y el meditar, y el tomarte ese tiempo para, ok, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está el entorno? O sea, como que te sientes parte de, y siento que eso es como, no sé, o sea, también te fortalece muchísimo, por ejemplo, Valeria y yo nos hicimos muy, 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 muy amigas, porque siento que bondeamos mucho a un nivel más profundo, no solo que nos caímos bien, sino que como que nuestras energías se cayeron bien, entonces, eso puede ser con todo tipo de relaciones, con todo tipo de cosas, y es simplemente como el saber que esto existe, y utilizarlo, y ya. No sé, ¿tú quieres agregar algo? Pues no, o sea, sin meterme a nada de religión ni nada, cualquier persona que quisiera intentar esto, pero es muy religiosa, o muy pegada a cierta creencia, no, no se separa de, o sea, esto no te, no te hace separarte de cualquier ramo que tú sigas, o cualquier cosa, es solo, pues hasta lo impulsa, desde mi perspectiva, pero ya cada quien, y pues más, este, les mandamos mucha energía, mucha energía bonita, muchas gracias por venir. Yo, muy linda. Estaba, estaba enfermita, y aún así se tomó el tiempo. Ajá, siento que estuvo muy disperso este video, voy a tratar de guitarra, y que todo tenga sentido, pero bueno, todo se vale, les voy a dejar el Instagram, y así de vale, vale, si alguien vive en Monterrey, da terapias hermosas, donde te juntas psicología con Reiki, con imanes, con chakras, con cuarzos, con mil cosas, entonces por si a alguien le interesa, de verdad es una crack, y tiene la energía más bonita que se puedan imaginar, y pues bueno, espero que les haya gustado el video, dejen likes, dejen comentarios, si se quedan hasta el final, que el final, no sé cuánto va a durar, pero va a durar un chingo, entonces mucho valor a los que se quedaron, y se quedan, gracias por su vida aquí, no se olviden de suscribirse, y nos vemos a la siguiente. Bye! ¡Suscríbete al canal!